No me voy a extrañar hermano, 20 años sintiendo el mismo discurso, que me cambian la fecha Estoy feliz Esperar a la carroza hermano, con la mayor alegría que se pueda ¿Se cumplió? Hicí lo que pude, pero está, hay unos cuantos arbolitos ¿Y qué balance? A nivel político El balance es que la vida es hermosa A pesar de todas las caídas Y cuando llega la vieja esa inevitable, le quisiera decir Por favor doña, sirva otra vuelta Triunfar en la vida No es llegar Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que no cae